Atención, en el segundo tiempo, la posibilidad para la lepra, penal para Neusol Boyce en el arco del Palomar. Escoco le va a pegar, corta carrera del goleador, apenas cuatro pasos, manos en jarra, da saltitos cortos el uruguayo Martín Silva. En el arco del Palomar va a ir el goleador rojinegro, se preparan las gargantas en el coloso, va a ir Escoco, da la orden el árbitro 24 minutos, viene Escoco con pierna derecha, le pegó, gol, gol, de Neusol, gol, de Neusol Ignacio Nacho, Escoco, el goleador leproso, el penal fuerte, abajo, a la derecha del arquero Martín Silva, abre la cuenta Nacho Escoco, el 14 de febrero, el enamorado del gol, abre la cuenta Nacho Escoco, Neusol 1, Olimpia 0, canta y canta la lepra, atención América, allá vamos. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gracias!